Yo compré, como tú sabes, Guillermo, lo que era la San Tomé para entrar a mi propiedad. O sea, yo no tengo que usar esa calle y eso es de él. Y es una propiedad privada y el planeamiento urbano lo reconoció. O sea, yo en ningún momento paso por ahí porque está abierto. Pero yo entiendo que es una propiedad de él y yo la respeto.